Voy a pasar cerca y no sé bien ¿Dónde mirar para no verme tan? Algunas cosas no me importan más Aquella vez quise decir algo más Las vueltas no me pude concentrar Tal vez esto lo hago por mí Tal vez esto lo hago por mí ¡Ah! Antes de ayer me salí a emocionar Como una soledad y salir a caminar Hoy cada siempre lo volví a perder Hoy cada siempre lo volví a perder